Bueno, vamos a hablar un poco de economía con Juan Luis Burg, que es economista de fiel, a quien tengo en línea y le agradezco muchísimo que se haya hecho unos minutitos para charlar con nosotros. Juan Luis, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día, Hugo. Tanto tiempo, ¿cómo estás? En serio, en serio. Bueno, bien, bien. Escuchando, leyendo un poco el discurso de Cristina con este remanido argumento del Fondo Monetario y del pago que le hizo Néstor y del crédito que tomó Macri, es decir, bueno, un poco volviendo a ese discurso. Igualmente, yo le contaba a los oyentes, y vos me vas a dar una mano desde la economía, los problemas que tiene la Argentina, el endeudamiento tiene que ver con los sucesivos déficits, supongo, ¿no? Que es así, no me equivoco. Sí, por supuesto. Digamos, uno se endeuda porque tiene déficit, porque uno no le alcanza la plata. Digamos, eso lo sabe cualquiera. Si no te alcanza la plata, digamos, o pedís prestado o imprimís billetes, en el caso de ser un gobierno. En el caso de la gente común, pedimos prestado, nada más. El gobierno, digamos, ha tenido déficits enormes, a pesar de tener condiciones extremadamente favorables. O sea, esto es lo que hay que tener en cuenta. Si vos mirás, para ponerlo en contexto, uno de los principales recursos que tiene Argentina son las retenciones. Desde el año 2000 se cobran, en 2002, mejor dicho, 2003, 2002, 2003, se cobran retenciones a las exportaciones. Y eso depende mucho de los precios de los granos, de las commodities. Y si vos mirás el ciclo del precio de las commodities, la verdad que el kirchnerismo ha tenido mucha suerte, con precios siempre récord. Y Macri y la oposición han tenido mucha mala suerte. Son tipo Jetta, la oposición, porque los precios se le cayeron. En cambio, cuando viene el kirchnerismo, tienen suerte. Y de hecho, hoy con la soja a 520 dólares, estás con niveles muy altos de precios. Por supuesto, la mala suerte es la cosecha, mala cosecha. Pero con esos... ¿Cómo? De la sequía, digo, sí. La sequía, sí, la sequía. Pero el punto es que con precios extraordinarios, con condiciones externas extraordinariamente favorables, han tenido déficit fiscales, a pesar de tener muy buena recaudación. Y ese déficit, finalmente, tenés que pagarlo de alguna forma, y significa tomar deuda cuando no tenés la plata. Bueno, eso es lo que se hizo, y lo que se está proponiendo ahora es tomar más deuda. O sea, si vos, si la solución de esto es anticipar los pagos que nos va a dar el fondo, eso es lo mismo que tomar más deuda. Así que es siempre el mismo cuento, Hugo. Siempre el mismo cuento. Sí, claro. Lo que yo, en todo caso, quería marcarle al oyente, que la deuda del fondo puede ser mala, pero que la otra también es mala, digo, porque se la tomás a los privados, o se la tomás al propio Estado, que tiene sobrantes, o salís a colocar deuda en el exterior, o como fuere, pero también eso es algo que tenés que pagar hacia futuro, y que no solamente la deuda es la del fondo. Ojalá lo fuera. Hoy estaba leyendo que durante mayo el Tesoro se endeudó en 2.000 millones de dólares, digo, y no hubo fondo de por medio, ¿no? Sí, nada, bueno, a 2.000 por mes, 24.000 en un periodo de gobierno, son casi 100.000 millones de dólares. Imaginate que, claro, si vos vas a ese ritmo, digamos. Por supuesto, se endeudan, básicamente, porque están yendo a las elecciones, hacen todo ese tipo de cosas. Digamos, la deuda del fondo es deuda más barata que otras deudas, y tiene una ventaja cuando vos lo mirás desde el punto de vista del mediano plazo, y es que el fondo te dice, te obliga de alguna forma, a que seas un poquito más disciplinado, disciplinado, mientras que si vos tomás deuda con los demás, no te pueden poner demasiadas condiciones. El fondo sí, el fondo sí, porque es un deudor, digamos, es un acreedor importante, entonces te pone algunas condiciones. Desde el punto de vista de la Argentina, la deuda con el fondo, más o menos, te pone ciertos carriles por donde tenés que ir. No son muy buenos esos carriles, pero son mejores que no tener ningún carril. No sé si es claro lo que quiero decir. Sí, totalmente claro. Juan Luis, yo, bueno, discúlpame que te derive para el lado de la deuda, porque Cristina lo tocó el tema y me caía bien comentar lo que ella dijo ayer, que tiene obviamente propósitos políticos, nada más. Yo quería, igualmente, hablar con vos del tema de la inflación, que obviamente tiene que ver, y mucho, con esto de la deuda, porque una parte del pago de la deuda es esa prerrogativa que tienen los estados de endeudarte emitiendo plata, digo, ¿no? Sí, bueno, la inflación, hubo, digamos, la tasa de inflación, que el año pasado estaba en su momento, subió del 3 al 4, al 5, al 6, hoy está en régimen mucho más cerca del 8, con algunos meses que puede ser 9 o 10, y algún mes que puede ser un poquito menos. ¿Por qué está en eso? Y está en eso porque vos, cuando tenés esta política económica, que básicamente, bueno, si no me prestan, entonces emito un poco más, o sea, porque déficit, porque déficit sigue habiendo, es decir, este año es más déficit que el año pasado, empecemos por eso, este año el déficit probablemente sea más cerca o quizás superior al 3% del déficit primario, 5% del PBI, el déficit total, cuando vos hablas del 5% del PBI, el déficit global, estás hablando de 30.000 millones de dólares, o sea, la Argentina es un país quebrado, es un país quebrado que tiene un déficit de 30.000 millones de dólares, ¿no? O sea, como para que lo tenga en cuenta todo el mundo. Y eso significa que tenés que salir a renovar tus vencimientos, le decís a la parte del sector público, no te voy a pagar la deuda y renovámela por otro año, le decís al fondo, no te puedo pagar, préstame plata. Y con los privados, cuando te dicen renovámela, y la deuda que tiene el sector público en privado no te la pueden pagar, emiten pesos. Vuelvo al tema de la deuda en el fondo, porque el tema de la inflación, como vos dijiste, es el tema del déficit, el tema de la emisión de pesos y la deuda. Y la inflación está cerca del 8, el número de mayo sorprende un poco, en términos de que es un poquito más bajo de lo que todos esperábamos. Quizás, ahí hay que tener en cuenta lo que yo mencioné varias veces en estos tiempos, la opacidad, la oscuridad que hay en el tema de aumentos tarifarios, que hace que el sector público te diga que el aumento tarifario fue una cosa, cuando en realidad fue otra cosa, porque vos tenés una cantidad de subsidios cruzados, de cosas que están por allí, que hacen muy difícil a todo el mundo saber exactamente cuánto fue el aumento tarifario. Esa es una cuestión importante a tener en cuenta, porque vos acordate que ahora no estamos en un régimen donde te dicen, bueno, la electricidad subió 20% o 30% para todo el mundo. No, no, sube una cosa para uno, otra cosa para el otro. Es una cosa muy opaca, opaca en términos estadísticos, sin buena información, digamos. Y todo eso hace que haya a veces diferencias en las formas de medir. Bueno, para el gobierno la inflación fue casi 8 en mayo. Eso no es para festejar, los datos de junio están indicando que la inflación se mantiene algo por arriba del 8%. Si querés la buena noticia, que no es 10%, bueno, está bien. Si querés festejar eso, podés festejarlo, pero esa es la situación. Digo, con estos números, obviamente que no te salvás que el año te dé arriba del 100%, ¿no? No, 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 hay que elevar el 8 a la 12, a la potencia 12. No, 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 la tasa de inflación no baja del 140. De hecho, es muy probable que la inflación se acelere mucho en noviembre y diciembre, cuando dan las zurras. ¿Por qué? Porque vos apretás, apretás. Fijaros que este hombre de comercio, Tombolini, le dice a las empresas, tienen que tener todo congelado hasta el 14 de agosto. ¿Y el 15 qué? Ah, bueno, el 15 es otra historia. Entonces, si vos me preguntás, yo te digo, bueno, la segunda quincena de agosto tenés un salto de precio. Y lo mismo te pasa la segunda quincena de noviembre, como los últimos días en noviembre, o durante noviembre, porque muchos van a anticipar lo que va a pasar en diciembre. Entonces, el número, anótalo, anótalo por ahí. Está por arriba de 140 el de fin de año. Sí, seguro, seguro. Tres dígitos, seguro. Juan Luis, el otro tema que yo quería tocar es el tema de las reservas, que también es crítico, obviamente, y eso ha atado a la devaluación que podría pedir el fondo, o que es necesario hacer. ¿Vos qué pensás? ¿Qué nos explicás al respecto? Bueno, el nivel de reserva está en un nivel crítico para lo que es un país que necesita reserva. Entonces, hay países donde las reservas son irrelevantes, digamos, porque tienen crédito. Pero un país que no tiene crédito, que es el caso de Argentina, y bueno, necesita reserva. Vos fíjate que las reservas están cerca de 30.000 millones de dólares. Ponerle 32.000. Depende del día. Estoy hablando de reservas brutas, es decir, contando absolutamente todas las monedas. Ese es el 5% del PBI. Es un número muy bajito. Primero, porque esas 32.000, en realidad, no pueden usar nada para intervenir en los mercados. Están usando, con lo cual están haciendo algo que genera desconfianza en los mercados, porque están usando tu plata, vamos a ponerlo en esos términos. Segundo, porque 30.000 es muy bajito en relación con las importaciones que vos haces habitualmente. Vos importás por arriba de 6.000 millones mensuales. Entonces, si tenés un episodio como la sequía o algún evento que te frena las expo algún mes, no tenés margen para pagar. Y como no tenés crédito, porque te miran con cara rara cada vez que vos pedís plata prestada, el ministro habló de salir mendigando en el mundo, de estar mendigando. Estoy hablando de las palabras del ministro Massa, no del ministro de la segunda presidencia de Perón. Estoy hablando del ministro Massa. Dijo que tenemos que dejar de ser mendigos porque él es un mendigo. Porque él está mendigando en China, como mendigan los ministros de Economía de la Argentina. Entonces, el tema de reservas es importante para un país que no tiene crédito. El próximo gobierno, una de las cosas, una de las 50 trabajos de Hércules que tiene que hacer, porque deben ser 50 o 60 trabajos de Hércules que tiene que hacer, es restablecer reservas. Es decir, pasar de 30 a 40, y después de 40 a 50. Y cuando esté en 50, más o menos, ser un gobierno civilizado, con equilibrio, etc., para decir, bueno, 50 es suficiente, es un número importante. Bueno, todo eso es un trabajo de Hércules, por muchas razones monetarias que no voy a explicar, pero es un trabajo difícil. ¿Y en qué tiempo jugás que se puede hacer? ¿Una década? Mira, digamos, por un lado, vamos a ponerlo así, perdón por el comentario, pero si tenés una buena recesión, las recesiones hacen que vos importes menos y que a veces exportes un poco más. Eso te da un saldo comercial. El saldo comercial, cuando vos tenés un saldo comercial, yo creo que el año que viene la Argentina, este año la Argentina tiene saldo comercial igual a cero, o sea, no, las impo igual a las expo. El año que viene va a ser seguramente positivo, por diversas razones, porque la actividad económica no va a recuperar fuertemente y porque también vas a tener una recuperación del agro y algo de la energía. Vos podés tener 10.000 millones de superávit. Ahora, la pregunta es, ¿te vas a quedar con eso como reservas? Y bueno, si te quedás es porque hay confianza, porque no tenés que salir a intervenir, porque te entra capital, porque hay confianza en la Argentina, y todo eso te puede generar un problema monetario si el Banco Central tiene que salir a comprar esas reservas, porque una cosa es tener saldo y otra cosa es que el Banco Central compre y emita pesos contra eso, que hay que ser muy cuidadoso para no emitir demasiado. Bueno, yo te diría, en dos años yo no tengo dudas que la Argentina pueda recuperar rápidamente y volver a 45.000 millones. No tengo ninguna duda. De ahí en más, bueno, será cuestión de la prudencia de los gobiernos, ¿no? El último comentario que te pido tiene que ver con, no tanto con el tema de la dolarización, que yo creo que esto todavía está en el plano de la teoría, sino con la cuestión de tener un mercado lo más unificado posible. ¿Te parece que eso es factible? Mirá, es una muy buena pregunta, porque, digamos, hace a lo que va a estar en la discusión en los próximos meses, y cuando asuma el nuevo gobierno, digamos, es una discusión que se planteó hace dos días, que tuvimos una conferencia en Fidel, entre otros con Domingo Cavallo, que discutió el tema. Yo diría que el margen, digamos, es para poner las condiciones, poner condiciones de una, digamos, de una corrección de los desequilibrios, pero los desequilibrios no se corrigen en un día. Necesitas algo de tiempo, seis meses, un año, para empezar a corregir los fuertes desequilibrios que hay. Lo que eso te va a llevar es a que, tarde o temprano, esa corrección te lleve a una reducción importante de la brecha cambiaria, porque hoy en día la brecha es ponerle 90, 100%, es decir, y es probable que esa corrección de desequilibrios, sobre todo fiscales y monetarios, te lleve a una reducción sustancial. Es probable que la unificación cambiaria no sea el día uno, pero que se acerque mucho a eso, se acerque mucho, es probable que a algún le ocurra tener doble mercado cambiaria, nunca se sabe, ¿no? O sea, las recetas son varias. El punto central, Hugo, es no tanto si la unificación es el día uno, por supuesto eso le importa a los que están apostando, a los que están arbitrando en el sistema financiero, pero el punto central es que se apunta a que en un año vos tenés que tener unificado el mercado de cambios. Y digo en un año, porque no sé si lo van a poder implementar en 30 días, o si se va a requerir un poco más de tiempo para llegar a la unificación cambiaria. Eso es más o menos lo que tenemos hoy en día en el mercado. Juan Luis, te dejo, pero te agradezco mucho, yo sé que tenías una actividad ahora en un ratito nada más, y bueno, queríamos por eso tenerte temprano. Te mando un gran abrazo, lindo día del padre, este domingo, y bueno, buen fin se les van, ¿eh? Bueno, igualmente para todos, muchas gracias, un abrazo, un abrazo. Hasta pronto. Juan Luis Gur, economista de Fiel.